¡Hola! ¿Cómo están? Aquí Foxkin les habla y estamos en un Tournet y otra vez en Micrópolis Roleplay. Este es el video a continuación del anterior. Son las 2 y 35 de la madrugada, así que bueno, demasiado que hay 10 usuarios, hay un montón para la hora. Después les voy a dejar una fotito para que vean que siempre está lleno al final o por acá. Para que sepan, el IP va a estar debajo en la descripción. Lo mismo el Discord, el grupo de WhatsApp, etc. Así que bueno, vamos a estar jugando. Quiero ver si me puedo comprar una casa. Para que sepan, las casas no las venden los administradores. Yo soy administrador y las casas las vende la inmobiliaria. En este caso es la inmobiliaria necropolis. El dueño es un usuario y ellos la venden. Hacen el registro del gobierno y todo. Vamos a ver qué tipo de casas hay. La verdad es que todavía nunca vine a comprar una porque no tenía la plata para comprarme una. Vamos a ver. Siguientes propiedades. Casas de necropolis. Ah, bueno. Algunos arrozitos de fotografía. Nada grave. Vamos a ver. Eh. BuySide, eh. No BuySide. Bien. Ven que es. BuySide. ¿Cómo, señor? ¿Cómo, señor? ¿Cómo, señor? Creo que me voy a comprar una casa... Eh, no, no. Generalmente es ilegal poner ventanas por avisar a los departamentos. BuySide o en necropolis. A ver. ¿Cómo compro una casa? Sí. Vamos a ir al foro, a la parte de inmobiliaria, a hacer un formulario. Bueno, pero... Empleado nos contacta. Bien, ahora voy a aprovechar que hay un empleado y le voy a comprar a él directamente y él que haga el formulario. Uy, está bastante mal hecho. Se está lindo lo que... Eh, hay una fábrica que hace inmobiliaria. No se... Está fue uno diciendo en inmobiliaria necropolis. Y se la van a conseguir. La gente sabe, la gente sabe. Eh, yo ahora se le voy a recomendar las comunes y después, bueno, se... ...guirá y pagará por las rentas actualizadas. ¿Dónde que se compra? ¿Dónde se compra? Hola. Sí, sí, ahí está, ahí está. Estaba un segundo con el celular, dígame. Sí, sí, pase, señor. ¿Ya estamos? Bueno. Bueno. Bueno, seguimos. Somos 11 usuarios ya. Son... ...2 y 40 prácticamente la mañana. Con permiso, eh. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Hola. ¿Usted? Hola, estoy sorprendiendo. Dígame. ¿Usted venía por... ...por lo del Congreso? Que... ...que me dijeron que iban a asustar una casa, ¿viene representante o viene a comprar una casa, señor? Vengo a comprar una, vengo a comprar una. Ah, bueno, bueno, bueno ¿Y ya vio las que tenemos en el lugar? ¿O lo que está a la venta? Eh, sí y no Eh, sé que quiero una casa en by-side Algo más o menos económico Pero no sé bien cuál Eh, a lo mejor Realmente cualquiera que sea más o menos económica Por él, les comento un poco mi presupuesto, si quieren En este momento tengo 47.000 dólares Ah, sí, sí, mira, acá tenemos Planes de pago, contamos con muchos Planes de pago, que tenemos con nuestro usuario Con planes de pago y podemos Eh, porque pensamos en la serie Trabajadora y se lo cobramos por mes Así que Con ese monto tenemos casa Específica Con unas moneditas ya las voy a pagar A ver el contado Yo lo pido acá Si puede repetir por favor Lo último Eh, no tomé bien Eh, si quiere podemos recorrer Eh, by-side y le mostraré algunas casas Que pueden estar a su alcance Vamos ¿Tiene auto o tengo que ir en el mío? Eh, lamentablemente Mi auto tuvo un accidente hoy Y no se encuentra Quedó en el taller Bien Bueno, ya tengo la patrulla Así que podemos ir en eso Dale, dale Muchas gracias Está acá atrás Repita, twist El último tráfico Que no le tomé bien Este, unión 01 Se encontró unidad, este Aparcada o abandonada ¿Por cuánto tiempo? Puso un estacionamiento, este De atrás de No, de adelante del lago, no va a gastar las placas porque estamos de prisa, pero había una unidad de este policial abandonada. Sí, positivo, positivo, es la Staff 1, es que está conmigo, está conmigo. Gracias por notificar igualmente. Staff 1, retoma operatividad desde Necrópolis hacia Baisal. Bien, ahora sí, el maestro hace un ruido tremendo, así que vamos a tener que ir en silencio más o menos hasta Baisal. Esa es la sección al segundo de la policía. Estamos, Staff 1 de 5 de Baisal, para la compra de propiedad. Bueno, esto es un roleplay serio, chicos, les recuerdo. Tenemos un montón de normativos y demás, bastante importantes. Esta es la casa que vendió el Congreso, después tiene que fijarse si acomoda el tema. Ah, bueno, bueno, venga, 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 por aquí, acá tenemos otra, no se preocupa. Tenemos varias casas nosotros a nuestro nombre y con nuestros carteles, listas para ser vendidas y entregadas. Acá una con vista al mar no puede ser, ¿no? Una de estas, son muy caras. Te lo podemos hacer con la cuota, yo puedo ver el presupuesto que te cuenta. Sí. Esta casa es excelente, tiene dos habitaciones, un baraj, realmente es muy buena casa. Vista al mar, barrio tranquilo. ¿Y esta verde acá al frente? Esta. Esta tiene un diseño bastante elegante, ¿eh? Parece que hay dos pitos, pero es de uno, así que parece que me engañó bastante bien, ¿eh? Porque en realidad es, tiene dos entradas. A ver, una de estas va a ser. Esta, mire, justo me alcanza. Esta está buenísima. Ah, linda casa, linda casa. Sí, tiene una habitación chiquita, pero, pero, una casa bastante amplia dentro de todo. Y yo por ahora soy solo, así que no me tengo que preocupar mucho por las piezas. Sí, tenés un Porsche acá chiquito para ver acá a los vecinos que hace. El chusma. Ah, pero no tiene garage. No tengo garage para el auto. No, no, no. Y a ver, esta otra que tiene garage. ¿Cuánto sale? Claro, lo que pasa es que con la casa con garage, aumenta un poquito el monto. ¿Y eso, las cuotas, qué pueden ser? Dos cuotas, una de 40.000 y otra de 20.000. Puedo hacérselo hasta tres cuotas. O sea, con un pago de 50% podemos dividir la otra dos partes en dos cuotas. O sea, le pagaría ahora 30.000. No, pueden ser, este... No, tiene que ser 35.000 ahora. Me pagaría 35.000, después 20.000 y después 15.000. Bien. Bien. No, pero los 25.000 se los puedo pagar por el sueldo que tengo en mi alcance. Pero le puedo dar los 35.000 y después los 25.000 en la segunda cuota. Bueno, sí, sí. Como usted pueda acomodar su volquillo, señor. Bien. Bueno, entonces, vamos con esta nomás. ¿Esta le gusta? Bueno, ahora tenemos que preguntarle si lo va a hacer por depósito bancario o si vamos a pagarlo en efectivo. ¿Le hago la... tiene el postnet este para pagarla acá? Sí, sí, sí. Tengo el depósito bancario. Lo puede hacer desde su celular fácilmente. A ver, dígame el número de cuenta. Ya se lo transfiero ya mismo. Vale, dale, dale. Yo acá le paso mis datos, se los muestro. Y podemos hacerlo, podemos... Igual vamos a hacer... Mejor si lo hacemos en mi oficina. Ya le hago el recibo de... de compras. Ah, mejor entonces. Pero, ¿y el cartel? ¿Me lo acomodo hasta ahora o después? El cartel... Después venimos, venimos porque tenemos que... cerrar acá con... con las puertitas, con la ventanita. Y después, bueno, termino mi trabajo y usted... Usted queda amueblándosela. Pero las ventanas y las puertas vienen de parte de la inmobiliaria. Ah, ok. Bueno, vamos entonces. Vamos, vamos. ¿Cuántas casas dijo que vende al día? Bueno, no, no, al día no, al día no. Pero días buenos como estos, donde la gente cobra los sueldos y todo eso, se venden alrededor de 5. ¡Fa, bien! Es bastante. Es que tenemos precios dentro de todo accesibles para la gente y un método de pago. Bueno, vamos a estacionar ahí nomás. Ahora veré cómo la acomodamos. Bueno, bueno, vamos, vamos. Vamos, sí, porque tenemos un problema ahí. Un par de llamaditos. ¿Qué unidad atiende el 9-11, chicos? ¿Alguna unidad va a atender el 9-11? Si no, se me dé la cuenta y yo le termino el papeleo y le llamo cuando tenga las boletas impresas. La casa lista, el cartel cambiado. Se lo entrego todo hecho a los papele. El escribano. Tenga entonces. Le doy. Sí, sí, páganlo con mi aplicación. Yo de mi teléfono veo cuando se deposite el dinero, termina las transacciones. Yo necesitaría el burocrático. Usted sabe la ubicación, ¿no la podría profesional? A ver, déjenme que termine de hacer el pago. ¿Ahora es el 9-11? ¿Ahora es el 10-11? 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 Confírmeme si le llegó. Sí, sí. Ahí mi aplicación está actualizándose y parece que está todo desconfustado. Le hacemos una boleta, dos boletas van a hacer. Una del recibo de ahora y un pagaré para asegurarme la paga futura de las dos cuotas que faltan. O no sé si lo va a pagar después en un solo pago o cómo va a pagar. En un pago va a ser el otro, en un pago. También otros 35. Correcto. Listo, listo. Entonces sí, entonces va a ser un solo pagaré y la boleta de recibo. La cual, cuando tenga todo listo, le mandaré un mensaje, si me da el número de su celular. O no sé, tiene Facebook o algo donde yo pueda contactarme. Nosotros manejamos varias plataformas para poder ubicar a nuestros usuarios. Ahí sí, mi WhatsApp figura ahí en la misma aplicación esa del banco. Así que ahí lo tiene. Pero le espero, le espero que me haga la foto. Bueno, bueno, yo ahora hago la boleta. Dale. Vamos a esperar, chicos, que haga la boleta que tarda un ratito y retorno. A la copia. A ver. Supernabu Crespo. No, la fecha está mal. Hoy es 18 ya. 18 o el 5. Ah, bueno, perdón, perdón. Tengo razón. Ahí está correcto. Ahí está correcto. Uy, no tengo agua. Ahora voy a ir y voy a hacer la fotocopia del pagaré. Espéreme, por favor, acá un momentito. ¿Tiene agua mientras tanto? Un segundito. Gracias. Sí, señor, sí, señor. Por favor. No, tranquilo. Discúlpeme por no haberle ofrecido antes. Gracias. Bueno, señor, ahí está la copia original. Yo me voy a quedar con este duplicado. Y él pagaré. Bien. Y cuando la casa esté lista, que pueda ser habitada por usted, le mando un mensaje que ya está todo organizado, todo listo y puede ir. En un mes, más o menos, si la cuota no ha sido pagada, los estaremos contactando con usted, pero ojalá se nos pase. No, no, ya igualmente, si no me equivoco, mañana o pasado mañana ya nos tienen que depositar los nuevos sueldos, porque esto te lo estoy dando con el sueldo de lo que me quedó el mes pasado. Así que si ya mañana nos pagan, ya directamente le pago, así me quito la deuda de encima y nos quedamos tranquilos. Sí, 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 me enteré, me enteré. Hay otro policía que también me dijo exactamente lo mismo, que mañana le pagaban y con eso iba a desquitar la cuota que le quedaba. Correcto. Bueno, si es así, espero que tengan todas las ventas completadas. Espero que todo salga bien para favorecernos a los dos. Y sí, tal cual, tal cual. Bueno, muchas gracias señor por su compra, espero que disfrute su casa, cualquier duda o esposa, o si quiere cambiar su casa porque le quedó chica, porque tiene ahora esposa e hijo, puede ir a venir con nosotros. Nosotros compraremos su casa y volveremos a darle otra con mejores aplicaciones. Ah, excelente. Bueno, mejor entonces. Avíseme cuando ya tenga la llave, digamos, para poder ir y... Sí, 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 yo le aviso, nos organizamos, lo espero ahí, usted va, le entrego la llave y con todo listo. Bárbaro. Bueno, lo veo en un rato entonces. Sí, sí, vaya tranquilo, vaya tranquilo. A terminar su labor. Hasta luego. No quiero interferir con el orden. No, no, tranquilo que hay varias patrullas. Gracias, nos vemos. No, no, nos vemos. Bueno chicos, igualmente lo voy a ir dejando por acá porque el video este la idea era una especie de let's play, entre comillas, de cómo compramos una graza necropolis roleplay. Así que bueno, lo voy a ir dejando por acá, espero que les haya gustado, si es así, ya saben, dejan un enorme me gusta, comenten abajo en el centímetro que les voy a estar respondiendo y sobre todo suscríbanse que me ha llevado un montón, un montón, un montón. Y bueno, eso, el IP y todos los datos del servidor van a estar debajo en la descripción. Así que bueno, hasta otra. Chao.